¿Cómo instalar Lambrin paso a paso? El Lambrin es un panel de material sintético que puede recubrir muros y añade elegancia y confort a la decoración de tus espacios. Estos son los materiales que necesitarás. Lambrin, flexómetro, bloque de lijado, nivel, un kit de instalación para Lambrin, cierre eléctrica y taladro. ¡Empecemos! Lo primero que debes hacer es delimitar todo el área donde quieres que vaya tu Lambrin. Apóyate con un nivel, lápiz y flexómetro para que visualices mejor todas tus marcas. Después asegúrate de que tu pared esté libre de asperezas o residuos que podrían complicar la instalación correcta de tu Lambrin. Puedes depurar fácil y rápido con un bloque de lijado. Ahora, corta la altura de tu Lambrin para que quede exactamente a las medidas que ya marcaste. Una sierra eléctrica te ayudará a hacerlo perfectamente. Con tu taladro, haz las perforaciones necesarias en tu pared donde irán incrustadas cada una de las placas que sostendrán tu Lambrin. Una vez que hayas perforado, instala tira por tira guiándote con la preparación de cada placa. Embona cada una de las tiras de Lambrin a las placas y atornilla directamente a tu pared. ¡Listo! Con estas recomendaciones transformarás fácil y completamente tu espacio. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos en Home Depot. Haces más, logras más.